No forces la conexión que nunca hubo Las palabras de su corazón se espuman como ese humo que sale Cuando yo expiro como esas palabras que sin querer digo Demasiado fácil, amigo, si no hay respuesta Yo te dejo solita en esto para que veas lo que cuesta Subir a esta cresta a la que quieres subir Tienes muchas cosas pero ninguna la hace feliz ¿Qué por qué? Yo también me lo preguntan En una vida puntual solo tengo que perder puntos No quiero tus valores, asuntos a los que tú atiendes A euforia no le cuesta nada, saca los dientes Valiente, cuando lo saca no hay remedio Sí, yes, por todo lo que quiero Me castigas y envidias solo por tener un sueño No tengas miedo, siempre sale algo cuando buscas fuego Cuando buscas fuego Cuando buscas fuego Son raíces autoclonas como en la tierra que pisas Tanta conexión entre las personas, tantas malas cosas No me insistas, por más que lo digas soy un artista y tú no Por más que quieras es que da, no queda ni un infimo Sentimiento de culpa para esa muestra de sociedad Allí va en su escuela ante la calle o detrás le iba a baile Porque ya no cabe más, sin sensatez allí dentro Lo que pone de punta es mi puto rap y no es tu bonito cuerpo Y no tu bonito cuerpo Y no tu bonito cuerpo Y no tu bonito cuerpo Por más que lo repita nunca será mejor que yo No puedo olvidarlo, te lo juro y no me canso de decir que no ¿Será que lo que pasó? Me ha enseñado el modo Sois unas cerdas y hablo en nombre de todos Por más que lo repitas nunca serás mejor que yo No puedo olvidarlo, te lo juro y no me canso de decir que no ¿Será que lo que pasó? Me ha enseñado el modo Sois unas cerdas y hablo en nombre de todos No me importa lo que surgió, arran de mis canciones Exploto como un volcán, solo ver tus intenciones Y es que estos dolores de impotencia me desvarían De saber que pasan cosas que yo sabía que pasarían Y alegría, si ya la busco Pero intento cantarlo suave y siempre me sale el lado brusco Me asusto solo con que roza mi aire Yo ya lo aviso desde el principio, no se queje Luego vale de esos modales que me acompañan Desde el día 5 de lunes a domingo Que me hacen tocar el cielo con un brinco Así que no me vengas con tus lecciones Exploto como un volcán, solo de ver tus intenciones 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 Por más que lo repita nunca será mejor que yo No puedo olvidarlo, te lo juro y no me canso de decir que no ¿Será que lo que pasó? Me ha enseñado el modo Sois unas cerdas y hablo en nombre de todos Por más que lo repitas nunca serás mejor que yo No puedo olvidarlo, te lo juro y no me canso de decir que no ¿Será que lo que pasó? Me ha enseñado el modo Sois unas cerdas y hablo en nombre de todos 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 ¡Gracias!